Todas las bandas unidas, británicos, presas de la Romero Vargas, yudas de Vamospa, entorno más el famoso curso, su amor Gaby, los pequeños, Grizzy, Coelza, Aire por vida y siempre, la Bungermanía, Hugo, Giusy Miss, Edi la Pesadilla, Grizzy, Coelza, Aire por vida y siempre, la Bungermanía, Hugo, Giusy Miss, Edi la Pesadilla, Gachión del Israel, Giusy Miss, Edi la Pesadilla, Constantino, Hugo, Giusy Miss, Edi la Pesadilla, D Reyes en el Ecuador, mi compadre Oscar donuts, la Bungermanía, Gries Guti, Mi compadre Hugo, la banda de спортW – Edi la Mama Justin, Edi la Pesadilla, El contigo se va a conocer Y hoy con otro cachete Chuchín La sombra heavy Es el pollo El contigo Todo el barrio tóxico Salimos a congresión y vamos A pelitos a todos Así nos viene a la energía Cuando se le llegaba Este es el soñador Este famoso pecho Aquí está el escravo Y Lucina La pequeña todo el barrio tóxico Dice vaya te amo Luces y luces Todos los grimos hablando Todos los compañeros y gramos Grimos bailando Y los recortados Estas noticias de los machacas El Saki El Maigua El famoso Saki y el cariñoso Y el de bomberos y el cariñoso El organismo de la arena El organización de los que nos closestimos Con mi chaval Y los bancos almas El cojo Nuestro malo Venga Con lo distinto Y el de pasar el mismo Exacto Es el equipo Pando tequila y y y y y y y y ¡Adiós, a los dos! ¡Ese es el brazo! ¡Sigo de bajositos! ¡El cumbia es el mini! ¡Mobre! ¡Con las manos de zapachito! ¡Venga, voy! ¡Adiós, a los dos! ¡Ese puchito y mini! ¡Adiós, a los dos! 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 ¡Vamos de agua, a los dos! ¡Adiós, a lo dos! ¡Vamos de agua, a los dos! ¡Adiós, a los dos! ¡Adiós, a los dos! ¡Ese es el brazo! ¡Boba con tu! ¡Rotando! ¡Arto! ¡Puquitarrata! ¡Eitos, a los dos! ¡Zólo, a los dos! ¡Puquitarrata! ¡Prefiro con un taco! Otra banda de sabiduría gitánico, el rocaballo, Patuti. Uno, dos y tres, el doble dios, otra vez, otro es barrio, el mont. La chica de Chaviripan, esta noche está de la sala.